Bien, estamos con Raúl Gámez, que fue presidente de Vélez en una etapa gloriosa. Raúl, el otro día asume un presidente en el fútbol argentino y dice la anterior conducción dejó 30 millones de dólares de deuda. Alguien me preguntó, ¿sabés si le hizo alguna denuncia este presidente a aquellos dirigentes que se fueron? Y la verdad que no, que no se hizo ninguna denuncia. No llegás a ningún punto. La verdad que todas las denuncias que se hicieron de los dirigentes de fútbol, todos terminaron en nada. Pero se puede ser tan... ¿Sabés cómo es el tema? Por eso esta comisión que te digo de control de gestión sería muy importante. Porque ahí tienen los elementos, los papeles, para poder pedirle a la comisión que le entregue los papeles en su totalidad, para ver si realmente, a dónde fue la plata, si salió. Esa es la única forma. Y si encontrás un culpable. Yo encontré en Vélez algunos muchachos que se les fue la mano en el sentido de llevarse a alguna comisión. Bueno, devuelvan la plata y no vengan nunca más. ¿Le pediste que devolvieran la plata? ¿La devolvieron? La devolvieron. Pero en la que le descubrí yo, en las otras... Pero vos ahora sos un hombre manso, quien lo conoce por primera vez a Raúl. ¿Era manso? No entiendo. No, no era manso. Era alguien que tenía... A mí me dicen varios amigos, porque yo no sé si seguramente lo conoce, compañero mío del diario. El padre fue periodista en la ciudad. Sí, sí, sí. Me está creciendo de casa. Bien. Me dice que era como, que era bastante picante. Era fuerte, era picante. ¿Vos lo viviste como picante? Sí, sí. Lo viví y lo sufrí. No. ¿Qué significa? Constante algo. No, no importa. Un hecho que pasó con Nueva Chicago, pero no importa. Pero vos me dijiste una vez, creo, haberte escuchado, esas charlas que hemos tenido, que una vez te bajaste de un tren, de una estación de trenes, y puede ser que te hayas cruzado, que estabas... Ah, no, sí. Esa es una anécdota que quiero en un momento contar, más tarde. Pero volviendo a lo anterior, que tiene que ver con sus tiempos de hombre más enérgico... Del hincha. Del hincha. Más joven. Del tiempo del hincha, que alguna vez te enojaste con algún entrenador también, y le dijiste, está bien, ya está el tiempo tuyo, acá está bien, ¿no? No, siempre trato con los entrenadores de dirigente. Yo digo que me ayudó mucho el hecho... No, no eras dirigente en ese momento. El hecho de ser hincha para actuar como dirigente, por ahí con algunas cosas, en una medida mejor. Pero yo digo, ¿a qué hincha, en un momento determinado, le dijo a un entrenador, te tenés que ir? Difícil. ¿No? Puede ser Cabañaro. Cabañaro. Pero porque peleábamos por otras cosas, él también me hizo una denuncia que no correspondía, por ahí. Era otra época, sí. Era otra época. Vos eras más enérgico en ese momento. El tiempo te hizo manso. No. La edad te da una experiencia, la conducción de un club, donde tenés que respetar un montón de cosas, te da otra alternativa, para otro comportamiento. Yo una sola vez me equivoqué mucho en un tema con un árbitro en Brasil, en la final de la Libertadores, que llegué a decirle algunas cosas verbalmente. ¿Qué es algunas cosas? Porque a mí, a mí, ustedes lo toman como una cosa bastante tranquila, pero a mí me han dicho que era bastante picante. No es un hincha, no es usted. Me gustaría saber alguno que cuente algunas anécdotas. Las anécdotas mías siempre las hacen crecer un poco. Y si a medida que pasan los años, cada vez... ¿Pero qué le hizo el árbitro? ¿Le quiso pegar usted al árbitro? Yo no, al árbitro no. Fui a decirle cómo miraba a los hijos después, cuando vaya a su casa. A ver, no está bien. No, no. Lo hizo la de Santona. ¿Qué me entendiste? A ver, yo voy a utilizar palabras de la popular, no las tuyas. Vos entendiste que te había robado. No, no, no. Sí, que te había choreado. ¿Usted va a poder mirar a sus hijos de la misma manera ahora, después de lo que hizo? Yo cometí un error. Fui al vestuario cuando terminó, terminó el primer tiempo, fui al vestuario de Vélez. Sí. No, del árbitro. Y los jugadores se quejan todos. Claro. Y saliste caliente. Loco. Yo no iba, no tenía costumbre de ir en el primer tiempo. Pero estaba por ahí, bueno, estaba preocupado por el partido de la vida de Vélez. Era lo que te podía llegar a ser más importante. Y sí le dije a través de una ventana estas cosas. ¿En el entretiempo? En el entretiempo. Le digo, porque había ido antes de que empiece el partido, que estaba contento con que eran uruguayos. Y no conozco uruguayos que afloje en los momentos difíciles. ¿Le dijiste vos? Con otras palabras. Y después le dije, sí, encontré uno, vos, vos. Me pasa la información. Bueno, usted dice pistolas, ¿verdad? Sí, pistolas, Gámez. Pero después pica a la gente. ¿Por qué? Porque si no está mal, no quiero poner mis utilidades. Es una cosa muy... ¿Estaba de fierro con pistola por otra manera? Ni es un atributo sexuero. Ni es que usaba armas. No se usaba armas. ¿Entonces por qué le decías pistolas? Porque cuando era chico, yo ya tengo 80, voy a cumplir 80 años. Se mantiene muy bien. Estoy hablando hace 70, 65. Cuando sos jovencito, chiquito, 12, 13 años, y estás con los muchachos un poco más grandes, no te hagas el pistola, torrante. Te quiero decir, te empiezan a... Y un amigo mío, que el tío le había puesto ese sobrenombre, se lo quería sacar y me empezó a correr la bolilla, que yo me enojaba si me decían pistola. Y quedó. Quedó como algo que no querés que quede. Yo recuerdo... Ah, perdón, Fer. Yo recuerdo esto de... Corregime vos, Fernando. Que es así. Ustedes son los que saben. Pero hay cosas que, cuando hablamos, somos muy futbolistas nosotros. Y en el diario siempre, en los pasillos nos cruzamos con Firpo. Hernán Firpo, que está mirando, le ponemos un abrazo grande. Que es un hincha muy de Vélez. Bueno, lo mismo por ahí. Muy característico. Yo siempre decía, yo me acuerdo ese equipo de Vélez como, no solo de grandes jugadores, gran talento, una institución muy bien manejada, sueldos estrafalarios, pero también guapo. Iban y ganaban los partidos de guapo con Chirabera a la cabeza y todos los demás. Era también. Y después se te iba a la mano como Sandoná. Como a Sandoná en Brasil. No, pero no fue una cosa. La pregunta es, muchos remarcan que era porque usted también era... Que era como, te gano dentro de la cancha y si te quiero ganar afuera de la cancha, te gano también afuera de la cancha. ¿Era así? No, no. Los jugadores solos eran guapos. Eran guapos, eran hombres. Querían ganar dinero. Y nosotros queríamos que nos ganen, que ganen dinero. Pero que saquen resultados. O sea, pagábamos los premios, los premios. Los pagábamos en el vestuario. Terminaba el partido. Iba con una valija. Pero ¿sabés por qué pagaban los premios en el vestuario? ¿Cómo es? Contalo. Yo le pregunté si había escuchado la nota de Marconi. Es muy bueno. Y me dijo que no, que no la había escuchado la nota de Marconi, que tuvo mucha repercusión el otro día con Tuaki Marconi, que Grondona le comunicó que Cristina, que le había pedido a Grondona, que River no descendiera porque iba a estallar el país. Se iba a prender fuego la Argentina. Ha tenido más de 200.000 reproducciones en nuestras páginas. Y muchas más en concordancia con esta página nuestra. Y vos me dijiste... ¿Qué me dijiste con respecto a eso? No me acuerdo, puedo decirlo. Digo, no, no. Yo digo, ¿es creíble esto? ¿Esos aprietes existieron? Pero es que pueden pasar con el gobernador de... De cualquier provincia. De cualquier provincia. De la presidenta y de Cristina. Pasan porque son, la verdad que, mediocres, ¿no? Porque ir a exigir una cosa deportiva con el nivel de carácter de presidente, por ahí es... Yo no lo podía creer. Yo le digo, la verdad, que Cristina haya citado en la Quinta de Olivos, como dijo Marconi, acá con nosotros, el día... A Grondona lo citó. Lo citó a Grondona, que después de Grondona lo llamó a Marconi. Marconi lo llamó a Pesota. Y Pesota, y Pesota... Y después dice, lamentablemente dijo acá, no le pude dar, no le pude ofrecer eso a Grondona, como diciendo, porque River había descendido. Eso yo no lo puedo creer, digamos. Yo no puedo creer en nada, porque a mí me gusta ver un partido de fútbol y que el árbitro sea neutral. Y acá, tiempo, me dice, vos sos un ingenuo también. Hace mucho tiempo. Normalmente tiene que ser así. El VAR tiene que ser una cosa prolija, que detecte la falla para hacer lo más real el juego, el deporte. Pero pasan cosas. Hay fallas humanas. Por eso el VAR tampoco es una solución. Por ahí nosotros estamos viendo que no es una solución. Pero podría ser. ¿Por qué no es una solución? Porque es el ser humano el que define la cosa. Sí, sí. Es la vista. ¿Influyen? ¿Vos crees que hay gente que influye sobre ese elemento técnico? Que para mí era vital para el club argentino. Hay errores. ¿Vos crees que son nada más que errores? No. ¿O hay intereses jugando? Siempre hubo intereses en el fútbol. Siempre. Siempre hubo intereses. Los tipos poderosos querían demostrar que tenían poder y lo hacían nozar. ¿Cómo te llevaste con Grondona? Yo con Grondona. Bastante, bastante mal. Discutí bastante. Pero una persona súper inteligente. No es culto. Yo digo, yo lo ofendía mucho cuando le decía, usted no es culto, es burro igual que yo. Pero tenía una inteligencia. Un tipo que manejó la FIFA. Él a partir de Joao Belange, que fue el nexo que lo empujó a hacer el jefe. El presidente de la FIFA, porque él lo puso a Blatter. Y él se quedó con la finanza. Súper inteligente. O en la Comebol. Pero más de una vez discutiste con Grondona. Siempre, sí, muchas veces. La pregunta es, ¿grondona podía tirar al bombo un equipo? ¿Es cierto que...? Los equipos, primero, yo tengo un análisis hecho, que los equipos grandes, importantes, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, los más importantes, se fueron al descenso por problemas económicos, no por problemas deportivos. Porque siempre tuvieron más equipo que los otros. El caso ese que ustedes nombran de... Los dos partidos contra Belgrano de River. Claro. El segundo partido. Hubo un penal para... Un penal que no cobró, después cobró uno que no fue. Bueno, pero... No cobró uno que fue y después sí uno que no fue, es cierto. Pesó otaf. La Vista le indicó eso y lo cobró y no lo hizo el jugador y ahí se fue el descenso por el River. Si no, si hubiera acertado el gol, ven que aparecen los vivos, los que dicen que Herrera han partido, que tienen influencia. Sí. Porque ahí viene gente a decirte, mirá que yo te referí. Bueno, está bien. Salí por esa puerta, porque es mentira. Normalmente juegan a suerte y verdad. Normalmente te dicen que arreglan, si se da el resultado vienen a buscar. ¿Se puede salir campeón sin plata en una institución? Usted dice, teníamos plata, le pagábamos ese equipo y ese equipo... Después me dice que en la época de ajuste quizá vino Isquia y Isquia salió campeón con Lumbel es mucho más chico, mucho más. Isquia salió con Bianchi campeón. Isquia no salió campeón. Ah. Salió campeón del campeonato económico. Ah, es cierto. Pobre. Le vendíamos a los jugadores, sacaban jugadores y se lo vendíamos. Fue muy cruel con la parte de Carlos de Isquia. Se puede salir campeón siendo ordenado y sin mucha plata. Por ejemplo, Defensa y Justicia es un equipo que por ahí no invierte mucha plata. Identificó un sistema donde trae jugadores que no son del club, pero le dejarán algo. Habrá arreglado con algún empresario ese sistema. ¿Combra de Arnick? Sí, debe ser. Y le da resultado. Y a otros no le da resultado. Yo no me imagino a ver a Arnick en Vélez o sí, Hugo. Usted no los quería... Arnick es de Vélez, hincha de Vélez. Sí, sí, me ha dicho. Pero tengo entendido como que a esa persona, que son los intermediarios, no les gustaba mucho a usted cuando... No, porque la operación la quiero hacer yo. Está muy bien. Si yo soy presidente o dirigente de Vélez y tengo que vender a un jugador, yo tengo que ir a hablar con el otro dirigente. Pero si el jugador te dice, no lo hago sin mi representante... Trae los 10 representantes. No participa de la discusión del valor del jugador. Ah, ahí está. Participará del contrato del jugador. No, no, eso no. Y a este chico, Dragarnick, por ahí le pedí dos o tres jugadores y me los dio sin hacer negocio con Vélez. Porque tiene mucho sentimiento con Vélez de pibes, por lo menos. Ahora está hecho más profesionalizado. Bien. Hubo una etapa tuya de hincha en Inglaterra. Ah, en Inglaterra no, en México. En México. Está bien. ¿Te rogás? Sí, me acuerdo de todo. Por ahí, si me olvido, es por los golpes que me dieron. Digamos, ¿vos erás un poco el jefe de ese grupo de hinchas argentinos? No, para nada. Si yo no fui con ellos, yo tenía inmobiliario. Yo fui un tipo que tenía una economía buena cuando no era dirigente. Tenía caballos de carrera, me gustaba el juego. Cuando empecé en Vélez, por eso digo que le estoy tan agradecido a Vélez, porque cuando empecé en Vélez dejé de jugar, no jugué un peso más a nada. ¿A qué jugabas? A todo. El colacero era. Casino, quinela, carrera, todo. Dejé todo. Pero, ¿por qué? Porque te dicen, si te ven en el casino, te dicen, se está jugando la de Vélez. Y yo creo que lo más difícil para un dirigente es demostrar que es decente. No, serlo. Serlo es una pavada. Demostrarlo es muy difícil. Para demostrarlo tienes que no participar de ir a esas cosas, de no venderle a un intermediario a un jugador, cosas que no puedan... ¿Por qué te pegaron en México? No, nos peleábamos. Te peleaste con la hinchada inglesa. ¿Con qué? Con los hinchas ingleses. ¿Con los húligas se pegó? ¿Qué es húligas? Todos no son húligas. Esto es como cuando se pelea en algún argentino en Europa, le dicen... Él era un hombre fuerte, no era un hombre de estas impresiones. Yo lo veo muy tranquilo. Muy sereno. Digo, hace poco vino el Rafa Diceo, estuvo sentado ahí, estuvo como se llama Bebote Álvarez. Y no lo veo yo como usted. Ellos son más... Como digo, usted lo veo muy tranquilo. Son más jóvenes. Mesurados. Están en una edad más joven. Pero en ese momento había que demostrar que la Argentina tenía tanto coraje como tenían los húligas. ¿Por qué se armó la ropa? Confundimos un poco las cosas, confundimos. Porque los ingleses son gente correcta, pero los de fútbol por ahí se ponen, escabian y hacen terribles. Sobre todo en el exterior, sobre todo en el exterior, donde los prohibieron. Hubo épocas que estaban prohibidos los ingleses. Total. Sí, sí, no podían participar. Entonces, ese día confundimos todo. Mezclamos las Malvinas con Argentina, porque los medios también lo hacían, porque la gente también lo hacía. Y bueno, empezó la pelea en una platea. Ya había empezado un partido anterior, Paraguay e Inglaterra, yo estaba con los jugadores, porque yo fui, no fui con los hinchas, fui solo, fui con Carlos Bello. Carlos Bello es un diputado radical, Carlito. De la boca. Tipo formidable, sí, hincha de boca. Entonces, ¿por qué fui con él? Porque fui a Seiza a tomar mi vuelo y había vuelto de maletero en aerolínea. Entonces me dijo, esperá, que estaba con otro diputado, Coco Yume, que esperá a ver si te meto en una aerolínea de Estados Unidos. Y así fue. Y fui para allá y me dicen, mirá, si te querés quedar en el hotel, quédate, porque nosotros nos vamos tres, cuatro días a Miami a hacer compras. Ahí empezó toda la relación, porque al otro día fui con Rondona para el predio. Después le ganamos a Uruguay y son cabuleros. Sí, ya tenías que ir todos los días. Tenía que ir. Tengo buena relación con Nery Pumpido, un fenómeno de tipo. Cuchifo, pobrecito, que jugaban en Vélez. Con Carlos Bilardo también. Con Carlos también, con Carlos, con Pacha, con Raúl Madero era más fino, más exquisito. Ponía más distancia. Sí, pero tengo muy buena relación. Entonces cargaste un poco de ira por aquella historia y donde los enfrentaste... Yo no tengo ningún problema. Yo no sé medir ni sé lo que pasa cuando empieza el lío. ¿Se te apaga la luz? No, se me... Tengo... ¿Te apagaste? Sí, porque después siguió afuera la salida de la cancha. Hubo muchas peleas más duras que... Y sí participaron los pibes estos que estaban en la hinchada, tanto Diceo como los otros muchachos de Chacarín. ¿Estaba Diceo ahí también? Creo que sí, que estaba el abuelo y estaba... Como subalterno. Pero estaba para pegar también. Creo que sí. Lo hubiésemos preguntado. Bravo. Y lo mío fue distinto. Fue en otro lugar de la platea. Yo estaba en una cabecera y yo estaba en la otra. ¿Vos eras jefe de la barra brava de Bieles? No, no fui. ¿Fue así eso? No fui jefe de nada. De nada. Pero sí cantaban la barra de pistola por ahí. Y le cantaban la barra de pistola. Pero éramos poquitos. ¿Ves? Estaba linchada. Eran otras épocas donde no había negocio. Porque Bebote, por ejemplo, acá decía que Moyano, dijo acá que Moyano tenía que dar plata. También tuvo mucha visualización, ¿es eso? Porque yo le dije en un momento. Él me decía a mí. Me decía, pero si tu hija se cumple 15 años, ¿quién paga la fiesta? La pago yo. Si Independiente hace una fiesta, la tiene que pagar Independiente. Yo la organizo, me tiene que dar plata para pagar la fiesta Independiente. Quiso decir eso. La pregunta es, usted, si pedía plata cuando era barra brava o cuando estaba en la barra. No había eso. O cuando usted era dirigente. ¿Le pasaba plata a la barra? La otra vez, la buena Presidente. No se animaba. Pero sí, por ahí le daba cosas que no tenía que haber hecho. Ah, está bien. O por ahí había afuera en la cancha. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que le daba que no tendría que se arrepiente? ¿Qué le daba? ¿Qué le daba que se arrepiente? ¿Qué le daba que se arrepiente? Que se arrepiente. Cosas que no debería haber hecho. ¿Darle qué? ¿Entradas? ¿Entradas? Por ejemplo, venía y me decía alguno de los pibes, que eran amigos de mis hijos. Mis hijos hoy tienen 50 años. Eran amigos de los pibes de la barra hace 20 años atrás. Entonces, por ahí me decían, no, porque le quiero dar una entrada a un festival. ¿A quién? A mi mamá y mi hermana. Bueno, que vengan. No, no, no. Decile que vengan. Tráemela. Y le daba la entrada. Vos me decís, está bien. Pero no para revender. No para revender. Como el vacunatorio BID. Todos hacemos eso. Sí, sí, sí. En la vida siempre. No, en el periodismo también tomándonos la entrada, es cierto. ¿Sentiste en algún momento, salvo en ese entretiempo allá en Brasil con el árbitro uruguayo, ¿sentiste que en algún momento te quisieron joder? Yo me enteraba de todos los movimientos de Grondo. No tenía muy buenas relaciones también dentro de AFA y con otros dirigentes. A veces se eligen los árbitros. Y te llenan de dudas. Viene uno, te dice, no, te acostaron, que no, que no. Entonces, por ahí, lo que prefería era hablar con el árbitro y decirle, sé que te pusieron en tal día, eligieron Grondona, el dirigente del otro club, yo lo voy a firmar el partido. Y nada más que eso. ¿Para firmar para qué? ¿Y qué te decía el árbitro? No, que yo no estaba tranquilo. Puedes firmar lo que quieras. Pero normalmente no tú... Pero, digo, ¿te diste cuenta de que te habían dormido alguna vez? Sí. Y me habrán dormido, pero soy... Digo, como a todos, no solo a vos. A ver, tío, pero vos estás diciendo a la gente que del fútbol argentino... No, no digo yo, no estoy obligado a lo decir a él. Vos vas a decir que yo como espectador, digo, yo veo... Yo te dije que vos necesitás un chupete, ya te lo dije. Me ponen un árbitro y ese árbitro probablemente, según decís, en algún momento pudo haber sido elegido para vos. Pero date cuenta que no lo digo yo. Raúl dice, mire que yo sé que el dirigente que es adversario de mi equipo, Grondona, lo eligieron a usted para venir a joderme. Yo quiero que... Para dirigir este partido, yo quiero estar tranquilo. Lo voy a firmar. No le hacía anotar indirectamente, le estaba diciendo cosas. Obvio. Seguramente, seguro. No tenga dudas, no tenga dudas. Exactamente, no. Pero hubo un momento, un mundo de sospechas. ¿Cómo hay ahora? ¿Habrá algún mundo de sospechas? Cuando metés el pro de ese bancado, que puede destruir la cabeza de los pibes y puede... No estás de acuerdo con el juego. Pero estás... Generás ludópatas para siempre, pibes de 15 años. Pero si vos no dijiste que te dedicabas al juego, tuviste 20 años dedicándote al juego. Tienes que ver, yo cuando empecé a jugar tenía 20 años, yo era más un hombre. Vos decís que hoy, estas empresas que bancan, hay muchos clubes y que tienen que ver con la apuesta de los pibes, están complicando a los chicos. Exacto. A la gente en general, de los pibes, porque tienen el teléfono a mano. Bueno, alguien una vez me contó, alguien que sabe mucho de fútbol, que debe ser quizá el periodista deportivo más reconocido de la Argentina, uno de los más reconocidos. Me contó una vez que había laterales que como paganse de acuerdo si el lateral lo va a hacer tal jugador y si vos le pegás a que ese jugador hace cuatro laterales... Eso pasa ahora. Vos me lo contaste. Claro, eso pasa ahora. No, 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 pero quiero remarcar eso como diciendo como que... Pero por qué pasa, porque además los descubrieron y los echaron de un club. Contalo, quizá no lo conté yo bien. A cinco que habían jugado en contra, pero habían jugado en contra del club porque habían jugado a favor de una determinada situación... O sea, como yo aposté que iba a haber cinco laterales y había cuatro, la tiraban afuera a propósito. A parte de eso, lo que puede pasar en el partido de fútbol o en un partido de tenis, se han descubierto muchas. Sí, claro. En Europa, en Alemania, que es un país distinto de características, nosotros, en Francia, en muchos países, en Brasil, hubo problemas de esto de arreglo de... También es verdad que hubo problemas sin el juego, lo que vos estás contando. O sea, el juego viene quizás a potenciar algo que sabía, la corrupción existe. El juego es algo que sale de los clubes, no tiene nada que ver los clubes. Lo hacen particularmente tipos que... Pero cuando vos ves que un equipo tiene en la camiseta la marca de una... Vélez la tuvo. La tuvo. ¿Qué te ponía mal? Sí, que me ponía mal si éramos los reyes de pelear en AFA que no den vía libre al juego. Sí, claro. Hasta que al final le dieron vía libre. Pero el problema más grande, no lo digo por el resultado deportivo, el rey, por lo que puede hacer... Por la duopatía, por la enfermedad de jugar. Otro también, porque la gente va con mucha candidez a la cancha. La vida fue con candidez. Sí, pero la gente, yo no digo que tiene que saberlo porque se lo decimos nosotros. Aparecen los casos y los periodistas lo comentan. Son los mismos jugadores, los mismos entrenadores y hasta los mismos dirigentes los que terminan denunciándose ante situaciones de este tipo. Si lo saben tanto, ya no debe haber arreglo. Porque los arreglos deben ser bien privados y deben ser en silencio y para toda la vida. Bueno, vos date cuenta de una cosa. Cierta vez, siempre cuento la anécdota. Nosotros dejamos de transmitir un partido en la cancha de Vélez, entre River y Argentino Junior, con Mariano Kloss. Porque nuestra experiencia nos hacía oler que ese partido, entre River y Argentino, algo había raro. Como que habían arreglado el empate porque lo querían jorobar a boca. Puede pasar. Un fiscal nos citó y dijo, ¿por qué ustedes hicieron eso? Le digo, bueno, mire, yo me reservo el derecho. Usted haga lo que quiera, júzgueme como quiera. Yo me reservo el derecho. Yo tengo mis fuentes. Mi experiencia indicaba que tenía. Me amparo en eso. Fue una larga declaración. Hasta que dijo, bueno, firmemos. Cuando firmamos, le digo, ¿está terminado todo esto? ¿Está cerrado? Le digo, bueno, le doy un consejo. Usted es muy joven. No, no, llame a nosotros los periodistas. Llame a los jugadores. Los jugadores son los que le van a contar o no de esta situación. ¿Qué pasó con el tiempo? Alfredo Davici escribió sus memorias. ¿Y qué dijo? Que ese partido estaba arreglado. Bueno, pero puede darse que entre los jugadores se pongan de acuerdo por un empate porque les sirve a los dos. Hoy lo hablábamos que un partido de Bolivia con Boca, de un equipo boliviano, para que... Para jorobarlo a River. Para jorobarlo a River. Se pusieron de acuerdo. Eso pasa. O sea, pasó y pasará. Como que pasó toda la vida. ¿Te acordás del penal por ahí de Roma? No, del Mundial, de aquel famoso partido de Alemania contra Argelia. Siempre va a existir la duda. A veces se comentan cosas que se inventan. Se inventan. A veces, muchas veces, sí. Y hay cosas que a veces se comentan cosas que son ciertas. Son ciertas, pero es muy difícil que el que hace trampa después diga que hizo trampa, que se de Chávez. ¿Cómo toma el tema de la actualidad de Vélez? Lo saco de lo deportivo. Una pregunta difícil. Quizás no tiene nada que ver con la institución o sí. A ver. Quizás con libertades o no. En su momento yo me acuerdo que ese mismo equipo de Vélez que ganaba todo, eran todos medio rock and rolleros. Valeros, se ponían bares después. Yo he ido mucho a los bares. A Valestón, en Palermo. ¿Se acuerdan? ¿Usted qué? Hubo varios que les gustaba de alguna manera esa vida. Que tocaban en grupos, etcétera. Lo sabemos todos. No tiene nada que ver eso con lo que voy a decir ahora. Pero vamos con esa línea. Y después viene con algunos excesos de jugadores de Vélez. Algunos excesos muy complicados como los que se vive ahora. Que no es la primera vez que hay tres jugadores de Vélez presos. Hay uno que pudo volver a su casa. En realidad son los tres. Hay tres que están en su casa con domiciliaria. Se conoce un tema anterior de uno de ellos. Que se conoció ahora. Con otro jugador de Vélez. Que fue hace como cuatro años. Con otra mujer que dice haber sido abusada. Antes sucedió el tema de Centurión. ¿Se acuerdan? Con un ex campeón del mundo. No me acuerdo quién era. Que también jugador de Vélez. Que tuvo sus complicaciones. Y la pregunta es. ¿Hay alguna responsabilidad en la institución por lo que sucedió? Y le agrego esto como dato. El dato fue que estaban en Tucumán. En donde Vélez hizo obviamente el hotel donde... En la concentración. En la concentración. Y una chica sube. Hubo alcohol. Los jugadores se mueven de habitación. Da la sensación o que alguien se hizo el tonto. O que los jugadores realmente fueron muy, muy, muy. Son bravos. Bueno. Por ahí fracasaron un montón de cosas. Si el hotel era un hotel con casino. Es más peligroso. No están alojados todos en el mismo sector para que los pueda controlar. ¿Usted hace una culpa, digo, como hincha? En general. Yo no sé lo que pasó porque no tengo tanta información. Sé lo que pasó por el comentario. Porque lo hablamos entre lo de Vélez. Total. ¿Y cuál es la opinión de la gente de Vélez de esta situación? No, que está bien el castigo que impuso Vélez. De pararlos al toque del plantel, hacer todas estas cosas. Después te lamentás porque vos decís, pero si pensás en la chica no te tiene que lamentar de nada. Porque no se puede hacer lo que hicieron ella. Después te viene uno, te dice, no, pues salió en un video que salió lo más campante, bien, que no tenía tantos problemas. Ella fue, ya fue otra vez con otro equipo que no sé quién es, como que ya había una historia repetida esta. Entonces por ahí van en busca de plata. Pues la denuncia de esta piba, después de 7, 8 años, que la puede hacer siempre, ¿no? Sí, sí, también hay un tema psicológico que es muy absolutamente razonable. Que alguien no hace la denuncia cuando quiere, sino cuando puede. Hay que hacer un proceso muy difícil. No digo que tenga razón, eso es todo presunto. Nadie es culpable hasta que se lo demuestre. La justicia tiene que cuintigar, obviamente. El comentario, creo, de la pibita esta que hizo la última denuncia. Es que hizo la denuncia ahora, porque como él está preso. Se animó. Es que, como que se animó. Se animó, está bien. Porque no le puede. Y además involucra, hay que decir a la gente, que no me acuerdo el nombre, discúlpenme. Albarenka. Muy bien, gracias, Fer. Albarenka, otro jugador de Vélez en su momento que puede tener problemas. Porque Albarenka hasta ahora. En la comunidad de Vélez. El Viagra salió para, lo usaban los jugadores como elemento de. De motivación. De motivación. De motivación. Ahora, en la comunidad de Vélez que vos frecuentás, esto cayó como, cayó mal, cayó mal. Mal, mal, porque Vélez es un club prolijo, es un club de familia. Los chicos hoy leen la noticia, la información, la tienen más rápido de 10 años con el teléfono que... Ah, es un club ejemplo, Vélez, sin ninguna duda. Pero pasan permanentemente en todos los clubes. Sí, en algunos, en Boca pasó hasta hace poco. El responsable de ese área es el cuerpo técnico. ¿El cuerpo técnico? El cuerpo técnico. Normalmente... En este caso, porque ahí iba yo, no quería yo en Chalca, pero... Ustedes como institución, digo... Porque te va a contar algo. Ah, porque el cuerpo técnico hay que pedirle explicaciones a la de seguridad. Todos ellos habrán pasado por todo el de seguridad. Se hace... No se hace fácil controlar si están en distintos... ¿A quién tomó la determinación? ¿Por qué no fueron a otro lado? Andás a ver cuáles son los motivos. Por ahí no había alojamiento en otro lado y no había junto y se dio así la cosa. Se hacen las preguntas que corresponden. Normalmente el preparador físico es el encargado de estar en diálogo permanente con los jugadores. Es un poco el más cercano. El entrenador toma distancia, no me acuerdo de Bilardo, y dejaban el profe Echeverría a la conducción del club. O sea, el amigote de los jugadores es el... El confidente, digamos. Sí, el más se acerca, los jugadores se animan más con él. Es el puente. Y muchas veces el PF después le dice al técnico, mira, este está medio deprimido, lo mal, está llegando un poquito más tarde, porque no... Eso es lo que se dice. Santella era un fenómeno porque cumplía esa función muy buena. Total, total. Pero es mucho este preparador físico. Macalla. Santella, perdón. Es el PF que murió de Vélez, que es muy conocido. Hay un preparador físico que murió en Vélez, muy conocido. No, pero no, 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 Santella. No tiene nada que ver. No, no, no. No, mira, yo voy a poner... Se acuerdan mucho y no me acuerdo de nunca. Un preparador físico de Bianchi en Boca y en Vélez. Claro, perfecto. Siempre estuvieron con Isquia. No, yo me acuerdo del profe D'Aguerre en su momento, de Quistemacher... Se le escapan, se le van de la mano, los pibes de ahora no... No, ahora es peor, sí, sí. Se le escapan. Por ahí, es muy fácil, por ahí yo decir desde acá, como no estoy en la gestión, digo... Los de Vélez en aquella época, teniendo en cuenta los nombres pesados, ¿no? ¿Eran difíciles? ¿Eran difíciles? Eran. Eran decir, che, mirá, hoy tú has dormido a las 10, hoy no se sale, y te persigo. Un Bilardo quizá con ese equipo se hubiese agarrado bastante, ¿no? No, no, Bianchi era exigente, Antela era un tipo que estaba detrás de la cosa, y los jugadores, la verdad, Chilaber también los exigía mucho, no, no, cuídense, que tenemos que ganar. Hay un sopapo de alguien recibió, también. A ver, a ver, contá eso, contá eso, algo me contaron. ¿Algún sopapo de Chilaber? ¿A quién le pegó? Sí, se pelearon, era un vestuario pesado, duro, difícil, bueno, es conocida la pelea que tuvo Chilaber con Bielsa, y hoy Chilaber habla maravillas de Bielsa, pero tenían carácter muy fuerte, ¿no? Bielsa viene en un momento, Bélez había ganado todo, el campeonato Copa Libertadores, Copa del Mundo, y cae, yo voy a buscar a Bielsa, porque lo había soñado 10 años antes, cuando salió campeón con Bielsa, y antes de Bianchi, yo voy a buscar a... Dijiste, quiero a Bielsa y a Marcelo. A Marcelo. Después estaba en México, en el Atlas, y no pudo venir en ese momento, hablé con Zanabria, que era el colaborador de él, Mario Zanabria. Sí, Marito. Bueno, la cuestión que vino, asumió, lo conseguimos, estaba en Argentina, fuimos a buscarlo con Guillermo Pizorio, un vicepresidente, lo convencimos, él sabía de Bielsa, porque son espectaculares, los tipos que trabajan, que son muy trabajadores. Tienen conocimiento de todo en general ese, más que vos, que estás en el club mismo. Bueno, y empezó a trabajar, y quería cambiarle el sistema, que ganaron todo, y vos venís con una cintita. Con esos monstruos, mamitas, ¿no? Una cantidad de muñecos, qué bonita. ¿Y qué decía? ¿Quiénes estaban de la vieja? Zanabria, Carroso. Ah, estaba Chocardón, estaba en todo. Todo el tiempo, todo. Tenía tanto talento, y era tan buena persona, Bielsa, que, bueno, lo manejó, le digo, bueno, Marcelo, lo que usted decida, vamos a hacer, porque usted es el que conduce el grupo. Pero él, no se metan, yo me voy a arreglar. Se me va a ocupar. Y se le plantaron un par de jugadores. Y terminaron. Y Chilaber, creo que, cuando habló con nosotros, dijo varias cosas, que hubo un cambio muy fuerte, que él, inclusive, que eran dos personalidades fuertes además, ¿no? Inclusive, creo que en un partido no lo quería utilizar, a Chilaber, ¿no? Una cosa así. Sí, pero después terminaron, no digo en una amistad, pero ahí se dio otra relación. Los jugadores todos terminaron hablando de Bielsa. Yo tuve que ver también el profe Macaya, ¿no? Macaya fue espectacular. El hijo de Enrique, ¿sí? Porque fue un preparador físico bárbaro. Elegía más buena gente para estar ahí. Sí, sí, sí. Y además tienen una cancha que, como yo digo, siempre es el Teatro Colón. La mejor cancha para ver. La que es bonita. Para ver el fútbol. No es Racing la mejor cancha. No es Racing la mejor cancha. No, no. La mejor cancha para ver fútbol en la Argentina es la cancha de Vélez. Bien. Esto me ha traído más de un problema con la gente de Mercadero. Te podés marcar. Pero no importa. Al margen, yo tengo que reconocer que realmente es un teatro. Esa cancha es un teatro. Y la última anécdota que quiero contar es que cierta vez, la estación era Martínez. Sí. Es. Es Martínez. Yo estaba caminando por allí y tenía que cruzar a Libertador. Yo estaba del otro lado de las vías. Es San Isidro, ¿no? Yo tenía que cruzar del otro lado que tenía mi auto en la calle Libertador, en la avenida Libertador. Era un sábado a la tarde. Y ahí en Martínez hay una serie de negocios. No hay mucho. Entonces, veo que hay una panadería y vi unas cosas ricas, pero no quería comprarlas. Si no, miré a quién estaba detrás de la caja. Y era Raúl Gámez. Es decir, ese dirigente que había llevado a la gloria a Vélez, que vos decís, bueno, se fue de Vélez, billonario, sin ningún tipo de problema. En total, como acá, como acá que salió billonario. Entonces yo le digo, Raúl, me dice, ¿qué haces, Fernando? Le digo, ¿qué haces acá? Le estoy cuidando el negocio a mi hijo. Sí, todavía estoy. ¿Todavía estás? Todavía estamos ahí. Si pasás ahí un sábado, un domingo... El sábado sí, el domingo no abrimos más. El domingo es sábado. Y tenían la particularidad de darle a la gente que tenía alguna necesidad. Eso siempre porque... Primero porque hay, depende de quién te venga a pedir. Sí, claro. Un grandote de esos, la tomate la... No sabés con quién te metiste. Un chiquito y te da lástima, o un viejito, o una viejita. Bueno, pero te felicito, porque me parece que... Nada, es normal. Está bien. Vélez creo que fue... No es tan normal. Hay muchos dirigentes que entraron con un FIA 600. Ah, la mayoría. Y así le habrá ido a ellos y al club. Y yo tengo la suerte de que voy a la cancha de Vélez, me abrazo con todos. ¿A quién admirás? ¿A quién admirás hoy la gestión dirigencial del club argentino? ¿A quién admirás y quién te parece mala, si te animás? En este momento. Sí. Y no estoy tan metido en la cosa. Siempre dije que Lanús era un club a mirar porque se turnaban. Se turnaban los hermanos, sí, sí. Vélez, ¿no? Casi como una cooperativa tenían. No iban rotándose. Hoy te toca a vos de presidente, pero siguen en la comisión. Racing con blanco quizá más tradicional. Estoy empezando ahora. Te va a alojar siempre todo lo que pasa en blanco. Racing con blanco que quizás es destacado. O lo otro, o los nuevos quizás. Riquelmi quizás. ¿Un exjugador puede ser un buen dirigente, un buen presidente? Yo Perón lo veo que ha hecho cosas formidables en el estudiante. Pero en el crecimiento del club, de institución. Pero tiene posibilidades, sí. Tiene relaciones. Es un tipo de prestigio. Y en otros fracasaron. Pero fracasaron como fracasaron gestiones. Tantísimos dirigentes. Tipos comunes, o tipos capaces, pero que en los clubes... Si me jala última... ¿Y AFA? ¿Y AFA? ¿Y AFA hoy, Chiqui? A ver, todos los escándalos que estamos viendo. A mí... Si te gusta, no te gusta. Quisiera que la AFA esté dividida. Que el fútbol... La liga... La liga del fútbol. Independiente de la AFA. Sí, independiente de la AFA. Lo que quería Tirelli es una época. Hace años atrás. Que la tenía Elizondo, un pibe... Sí, sí. Un muchacho muy capaz. Que esté dividida. O sea, que manejen la liga, la manejen los clubes que... Pero desfinanciás lo que sea la AFA, que desfinanciás la AFA. 30 equipos. La AFA, déjásela allí. Pero la plata viene del campeonato. Ya no la compra el mundo, está con todo... Tiene todos los sponsors. Es cierto. ¿No está de acuerdo, Fernando, con eso? A mí me parece que sí. Que el fútbol tiene que ser dirigido por los dirigentes de fútbol. Hay mucho arribista en esta historia. Con un poco de... Esa se llamaba la liga de Tineri, ¿se acuerdan de ustedes, no? El famoso después se volvió para atrás. Había 23, eran, no sé, eran 35 y había 23 de cada lado. A Elizondo lo puso a ese joven... Era de su empresa. Era de su empresa. No sé si era tanto de la empresa, pero estaba ligado a la empresa donde el muchacho este había trabajado. Y lo venía haciendo bien y un día quiso castigar a San Lorenzo porque no cumplió y a Huracán. De acuerdo. Y a partir de ahí se lo montó... Se le montó Tineri. Tineri lo sacó y se fue cayendo todo. Entonces aprovechó Tapia, que es muy billo, muy pillo. Realmente. ¿Ara bien? No sé, eso, eso. Lo digo. No tengo pillotillas, no se quiere jugar. Yo digo que no, que no me gusta mi... No es de mi elección como presidente de AFA. ¿Usted no lo hubiese votado? Ahí está. ¿Vos no lo hubieras elegido? No lo hubiese votado. ¿A quién lo hubiese elegido? No, porque cuando dice que es pillo. Los pillos son los pícaros, los que sacan ventaja. Pero hay algunos que dicen... Mirá, este pillo para bien saca ventaja para el club. Pero vos decís... Pero no sacaba ventaja por ahí, pero es un fenómeno. Grondona era un tipo a respetar. ¿Respetable que también fue muy cuestionado? Generaba cosas importantes. Sí. Y también lo criticaba yo por las cosas que no le dejaba al fútbol. Podía haber hecho... ¿Usted quiso ser presidente de la AFA? No, no. ¿No es verdad eso? No, no. Era casi único. El único que se le plantaba a Grondona en su época era usted. Tenía amigos y que empujaban para... No, yo ni estoy preparado culturalmente. Yo tengo sexto grado, soy un burro. No tengo cultura. No se nota. Lo padecí. No, lo sufrí mucho desde el lugar de dirigente. Te quiero decir, no es fácil. ¿Usted ni siquiera arrancó la secretaria? ¿Y qué hizo usted? ¿Y qué hizo cuando terminó el teléfono? Estudié, estudié. Yo sé... ¿Viste que vos tenés una oficina y tenés que ponerle un título? Yo le pondría vendedor. Soy un vendedor, soy un tipo extraordinario. Tengo creatividad para esas cosas, para solucionar los problemas. ¿Y no se le dio por estudiar después, por terminar y se quiso dedicar a otra cosa? No, pero no porque... Porque de grande. No doy más. Puso a laburar. A parte cambió. Bueno, ahora. Cambió todo. El fútbol ya no es igual. La gente... Yo qué sé. Fue invadido el fútbol. Los jugadores quedan libres prontamente. Se quieren rajar. Se quieren poner un asunto en su país. Domina la situación. Las familias. Antes yo tenía que arreglar el contrato con... Si yo lo arreglaba, con Chilaber, con Chilaber, con Baceda, con el padre y Baceda. Con Pandolfi y el padre. Ahora tiene que entrar una empresa, irse hasta el centro, empiezan a discutir. No, es que el jugador no aparece. Aparece el representante. Claro, claro. Y viene el representante y te dice... Sí, pero me tienen que dar el 10%. Total. Tómatele. 10% a vos. 10% es una buenadita, os imagino. Si lo vendés y haces el contrato, te dará el 10% a él. Él. El jugador. Claro. El representante del jugador. Que se la saca, claro. La verdad que cambió mucho y yo estoy grande y cuando te venís grande te aflojás. Raúl, es un gusto siempre verte, vos sabés perfectamente. Yo también me pongo... Yo me acuerdo que sufrí un accidente, cierta vez manejando un auto y me pedí un golpe fuerte, fuerte. Y en la madrugada me desperté y miro hacia un costado y ¿quién estaba? Yo estaba en los sueños. ¿Quién estaba sentado ahí? Raúl Gámez. ¿Y cómo apareció, pero? Bancando. Porque nosotros a ellos los queríamos mucho. Y digo a ellos porque eran... Te voy a hacer la pregunta, sé que te dené, pero ¿quién lo puteabas nunca? A veces cuando decían... Pero decían... No, hubo un momento en el que... Conta alguna cosa de Gámez. Gámez era alguien al calentón, era leche y pistola... No, no, pero hubo un momento de muchos éxitos de Vélez que nos unieron porque nosotros teníamos los derechos. Aparte a ellos les gustaba el sistema de Vélez, tanto a Víctor Hugo Morales, a él, a Marcelo, a muchos muchachos que eran amigos. Y hablaban. Era muy amigos ellos. Somos amigos. Bueno, mejor. Y defendían el modelo Vélez también. El modelo Vélez era prolijo exitoso, la deuda no la mostrábamos nunca porque si no por ahí nos criticaban ahí. Sí, sí, sí. Pero después hubo que salir a bancar, solucionar el tema de la deuda y salió adelante ese famoso campeonato económico. Y lo repetimos ahora en el año 2015. Entonces ellos participaban de ver bien a Vélez. Y lo difundíamos. Porque no se difundían las cosas de los clubes que no fueran Boca, River, San Lorenzo, Racing e Independiente. No se difundían. Nosotros encaramos el periodismo con otra observación, con neutralidad, sin independencia porque no existe. La independencia en el periodismo. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento sin ninguna vez duda. Y reconocíamos una gestión que terminó después de haber advertido a nosotros que iban muy bien económicamente en triunfos extraordinarios. En los que nos abrazamos en un hall en Japón por la victoria conseguida. Porque realmente fue épico haberle ganado al Milan. Tengo mucho de Vélez. Y que no hablamos del actual, Vélez. ¿Y hoy cómo está? Quizá la pregunta chiquitita se puede ser. No más tenemos que ver, esperar a ver. Se ordenó deportivamente porque sacó resultados importantes. Sí. Económicamente dejaron muy mal las cosas. Un presupuesto muy alto. Tendrán que de a poco achicarlo. A mí cuando me preguntan, ¿estos dirigentes son muy buenos o buenos? Mirá, cuando te pase un año te voy a decir, si son buenos o muy buenos. Yo quería que ellos ganen la selección. Sí, sí, usted apoyó a esto que ganaron. Inclusive hizo como campaña. La verdad que gracias, me alegro de verte bien. Yo también, de verte muy bien. Gracias. Cinta años. Es increíble. Impecable. Ahora me tengo que empezar a parar. Ahora viene la artrosis, ¿no? Gracias. Me hicieron pasar un momento muy lindo. Gracias, gracias. Vos a nosotros también. Bien. No me contás todo porque me parece como que ningún presidente, ningún, me voy a hacer una pregunta. ¿Algún presidente que vos recuerdes del fútbol argentino te fue a donde vos estabas transmitiendo y te dijo, Niembro, la munda de mañana, ¿por qué estás haciendo esto? Que decís esto, que nos querés cagar, me querés echar, la típica, al hincha en contra, ¿nunca te pasó? Sí. Aragón Cabrera. Él decía que nosotros apoyábamos a Santilli y pintó las paredes diciendo eso. Historias de estas mil, pero forman parte... ¿Pero cómo fue? ¿Fue hasta el lugar donde estaban ustedes? ¿Te quiso pelear? No, 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 pero anunciaba y te denunciaba como te denuncian a vos y te denuncian permanentemente a una profesión que es... Recordemos, en Riva estamos hablando. Sí, que tiene esas particularidades donde muchas veces el equilibrio no se da. Por eso yo siempre hablo de la neutralidad y no de la independencia, ¿sí? Que parecen que son la misma cosa, pero que no son la misma cosa. Entonces no se entiende. Desde el otro lado hay dirigentes que hoy no te saludan, no te dan notas porque no hablas bien, porque no los elogias, porque no decís determinada cosa. No te pasa con los políticos a vos a cada rato, a cada momento, a cada instante. Está con nosotros Marcelo Pereta. Marcelo Pereta es... ¡Gracias! ¡Gracias!